... ...de la Feria del Libro de Valencia... ...a Tito del Muro... ...que viene a presentarnos su quinta novela... ...Invierno de Amapolas... ...Tito, bienvenido, muchas gracias por estar aquí... ...gracias por recibirme, a pesar del viento... ...a pesar del viento, pero bueno... ...contra viento y marea, la literatura vale la pena... ...aunque sea con este día tan ventoso... ...Tito, ¿qué vamos a encontrarnos en Invierno de Amapolas? Es algo que cada vez que me lo preguntan... ...respondo de una forma muy sincrética... ...pienso que es una novela de emociones... ...para mí, como estructuras, es un thriller... ...con un contenido histórico... ...con una ambientación histórica... ...ambientada en la Rusia pre-revolucionaria de 1905... ...el punto de partida de la trama... ...es el Domingo Sangriento y los sucesos... ...pero no es una novela histórica... ...es un thriller con una intriga... ...pero... ...¿por qué digo lo de emociones? ...porque para mí, una novela... ...cuya principal función es entretener... ...como significado de la propia novela... ...del término... ...tiene también que tener vida propia de alguna forma... ...para mí, escribo para el lector... ...y para mí el lector es un personaje más... ...por tanto, tengo que ser capaz... ...de... ...ponerlo dentro de la novela... ...ponerlo dentro de la trama... ...que la sienta... ...que la viva... ...que conozca a los personajes... ...que padezca o sufra... ...o se alegre con ellos... ...por lo tanto, las emociones... ...están muy presentes... ...creo que se enriquece la trama... ...puramente de intriga, del thriller... ...pues con detalles de novela... ...digamos, novela histórica... ...de novela de suspense... ...con novela... ...con trazos de romanticismo... ...porque un romanticismo muy... ...muy dentro de tiempos convulsos... ...que quizás... ...eso hace que ese amor... ...esa zona de romanticismo sea aún más intensa... ...se dice que... ...las grandes pasiones... ...tanto las buenas como las malas... ...surgen en los momentos más difíciles... ...los momentos más de tensión... ...y quizás este momento histórico... ...para mí me resultaba realmente... ...fascinante por eso... ...porque es una época... ...en que... ...los de un lado y los del otro... ...defendían sus ideas... ...o sus privilegios en un lado... ...o sus afanes de cambio por otro... ...de una forma realmente comprometida... ...pero de todas formas... ...esta contextualización histórica... ...no es más que una contextualización... ...es un marco... ...no se están aportando datos sobre... ...sí, sí... ...en el sentido de que... ...aunque sólo sea como referencia histórica... ...tienes que ser riguroso con la historia... ...es decir, los datos que des... ...tienes que ser ciertos... ...y de hecho yo creo que se vive... ...he procurado que se viva el ambiente de la época... ...pero no es más que... ...el marco donde se desarrolla la historia. Y a pesar de que tiene muy poco tiempo la novela... ...tal como nos has comentado... ...¿qué recibimiento, qué acogida está dispensando el público? Afortunadamente es muy buena... ...aún le queda mucho recorrido... ...es muy buena pues... ...también a nivel de prensa me habéis hecho mucho caso... ...la han hecho mucho caso a ella, no a mí... ...y el público la verdad es que en cuanto se acerca... ...y sobre todo el que conoce mi obra anterior... ...la recibe de una forma... ...eh... ...muy solícita... ...yo pienso que es una novela que en sí... ...en cuanto empiezas a leerla... ...engancha, te transmite... ...te embarga... ...con lo cual el lector... ...a poquito que empieza a leer... ...ya se queda con ella. Tenemos que recordar que Invierno de Amapolas... ...está publicada por Leo Ediciones... ...correcto. ...que es tu quinta novela... ...y que imagino que vendrán muchas más. Es mi oficio y mi trabajo... ...o sea, se supone que sí. ¿Alguna que nos puedes dar alguna pista... ...sobre tu próximo proyecto... ...tu próxima novela? Sí, perfectamente. Como digo, me gustan... ...tener una cierta ambientación... ...también tengo algunas... ...que se desarrollan en la actualidad más reciente... ...pero creo que en la actualidad reciente... ...ya está el teledial para contarla, ¿no? ...pienso que buscar un referente... ...le da otro atractivo... ...pues la que tengo ahora... ...es que está ambientada en Berlín... ...durante la construcción del Muro... ...o sea, que con todo lo que tiene de trágico... ...y de interesante aquello. Pues la esperaremos con muchas ganas... ...Tito del Muro... ...Invierno de Amapolas... ...de Legua Editorial... ...muchas gracias por habernoslo presentado. Un placer, como siempre.